Bueno, Marcelo S. Morris, estamos en la calle 25 de Mayo, observando algo que hace mucho tiempo no se veía en la ciudad de Esquel. Carritos de comida al paso, puntualmente, ¿de qué se trata el tuyo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mirá, en realidad, nosotros lo que estamos vendiendo son cubanitos, es una masa tipo el cucurucho y el helado, relleno en dulce de leche. Y eso después lo bañamos en chocolate y le ponemos algunos agregados para llamar la atención, ¿no? Llámese coco, praliné, copos de cereal, granas de colores para los chicos. Y bueno, y justamente, hablando del tema de los chicos, lo que incursionamos fue en una novedad para Esquel y te dirá que para bastantes lugares de la Argentina es trabajar sin TAC. Bueno, puntualmente esto permite a aquellos celíacos que puedan comer un cucurucho al paso, como se dice, poder realizarlo aquí en la calle 25 de Mayo. Tal cual, tal cual. La idea es esa, que no se queden con las ganas de comer un rico cubanito. Bueno, puntualmente hace mucho, mucho, mucho tiempo que no se podía ver en la ciudad de Esquel, comida al paso, carritos donde uno pueda comprar a la pasada, como se dice. Puntualmente ustedes se han sumado a esta iniciativa. Sí, esa es la idea, de hacer un buen servicio y, bueno, crear un poco la expectativa esa que tiene Esquel de fomentar el turismo, ¿no? Bueno, no es el único carrito que tienen, puede ser que este también esté en la avenida durante las mañanas. Exactamente, tenemos un puesto en la avenida, si me permitís, Alvear y Sarmiento, frente a la oficina de turismo. Uno tenemos acá en la calle 25 de Mayo y tenemos un puesto móvil para todo lo que son ferias. Bueno, esto también es una manera de ayudar al bolsillo, llevar la comida a la casa, como se dice. Tal cual, es el ingreso familiar que tenemos, somos seis integrantes y, bueno, es lo que nos da de vivir. Bueno, vamos por más. Por supuesto.